América ganará, este año será campeón, esperamos una estrella para toda la afición La hechada grande y gloriosa, te aclama con gran pudor, América es tierra firme, otra vez será campeón América tiene garra, tiene muestras de fútbol, y tiene velocidad para llegar siempre al gol ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! Aquí va, cobre de retiro, pero el tigurito nos dice, con la pierna derecha, tensando, va a carrera, va a llegar, marco ¡Nidale! 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 ¡América! Good morning, uh, today we're here in, uh, Flushing Park, um, with the guys of, uh, Local 79, your name is? John Delgado, John Delgado, Jose Andino, James Haggerty, Chas Winkiewicz, Tony Vida, Rosa Ureña, Tim Campbell All right, um, what do you guys think about the team, you guys are supporting the team, uh, they're with you guys on Local 79 To us is a privilege and honor to have some of our members make it to the finals Yeah As the, uh, championship game, this is awesome, as their business manager and as, uh, a member just like them I am proud and honored I'm, I'm thrilled, I'm thrilled That sounds excellent Uh, now we're gonna have a few words of the, um, of the ministers of the team Uh, um, d-me algo que, cualquier cosa que, 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 que está guapo Si, está guapísimo ¿Qué te, que te parece el, el, el equipo? Bueno, el equipo está muy bien entrenado O, mucha potencia So, todos los deseos para ellos a few words of you we're honored to be here today to watch our team bring home the trophy all right this is what we have from the local 79 hopefully we have a good day today playing the game and we'll get back to you as soon as it's possible any more information of the team all right buenas tardes estamos en el parque de flushing en la final de un muy importante partido de fútbol con el club independiente local 79 con ricardo el capitán del del equipo del club independiente este cómo está ricardo buenas tardes algunas palabras como llegaron a la final cuántos goles están esperando hacer y cualquier cosa bueno gracias primero por la entrevista ojalá dios quiera que hoy por lo menos ganemos 2 a 0 o 2 a 1 el equipo está preparado pero hay un poco de nervios los jugadores todas maneras vamos a hacer lo posible y creo que vamos a trabajar bien gracias eso mis palabras sigamos positivamente y con ánimo todos los jugadores bueno estas son las palabras de ricardo el capitán del equipo del club independiente con local 79 cualquier otra cosa les seguimos informando mediante el transcurso del partido y bueno mucha suerte para ustedes y que tengan un buen partido buenas tardes estamos aquí otra vez que esté con todos los aficionados de él del equipo del club independiente este unas palabritas como te llamas es mi nombre es manuel estamos aquí todos opcionados bien apoyar a otro equipo el pedimos que llevemos del campeón eso es lo que se viene a hacer y apoyar a todas a toda nuestra gente apoyar al equipo bueno nosotros estamos por apoyar al partido independiente somos de la vara que entramos de afuera vamos a apoyar al equipo y le vamos a meter 3 a 1 bueno aquí los fanáticos dice que el partido va a ganar 3 a 1 esperemos que sea así y bueno seguiremos este informando más del partido mediante que sea así y bueno no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!